Hola amigos, nos cogéis en plena faena. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para transportar las ruedas y los muses de una manera correcta, lo que hacemos es optimizar el espacio también que tenemos. Lo que hacemos es meter los muses ya embadurnados de su correspondiente líquido, gel, o vaselina mejor dicho, y los impermeabilizamos para intentar evitar en lo máximo que les entre frío, calor, sol o se puedan durante el transporte dañar. Porque los muses cuanto más se dañan es o bien con calor o bien a la hora del desmontaje. Entonces cada piloto lo que estamos haciendo es que cada uno identifica sus ruedas, porque los neumáticos, los mismos que llevamos, son los que tenemos que traer. Es decir, rueda y mus dentro, porque si no sería el doble de bulto, y luego una manera buena de que vayan transportadas. Así es como se transportan las ruedas de las motos del data. La mayoría son Michelin. Nosotros tenemos también algún pequeño truco por si algún día hay nieve o hielo, que el año pasado, la tercera etapa, recordad, hubo pilotos que lo pasaron muy mal. La Michelin de Seine es la mejor o la más rueda usada, la mejor rueda usada para las KTM Rallys, pero en caso de una moto más ligera, yo recomiendo otra serie de ruedas que tienen algo más de agarre. Y sobre todo si hace frío o hay hielo, hay que tener cuidado. Gracias. Gracias.